Bueno, pues es como lo habíamos comentado, hay una recomposición, un intento de recomposición de fuerzas por el intento del control de los ductos para la extracción del hidrocarburo del huachicol y eso pues es lo que está motivando que las organizaciones criminales quieran presionar a las autoridades locales, concretamente a las policías municipales, para que les sirvan o les apoyen en ese intentón, ya sea haciendo funciones del CONE o incluso sumados a las actividades criminales. La resistencia de estas policías municipales es parte de la agresión que están sufriendo ahora por parte de las organizaciones criminales que los están tratando de amedrentar.